El diputado local Enrique Velásquez realizó su cuarto informe de actividades como legislador del partido Agamos. Recordó que hace cinco años inició el proyecto de la agrupación política donde se han generado espacios para los académicos que creen en la división de poderes. Habló sobre las iniciativas presentadas como la donación de órganos y también la prohibición de las terapias de conversión. Se pronunció sobre los recursos que han sido redireccionados por el gobierno estatal, donde se han quitado el dinero para la educación, pero se ha otorgado a otros temas que no son tan importantes como los recursos que se les destinaron a los partidos políticos. Cuando nos encontramos con que se le quiere regatear y se le quiere quitar 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara sin tener facultades para eso, por sus pistolas, pues claro que habíamos dos diputados que nos opusimos a eso de manera categórica y que nos vamos a ir oponiendo porque necesitamos más dinero para la educación. La inseguridad no se va a terminar ni con más policías ni con más armamento. No hay nada más democrático educativamente que un museo y las grandes ciudades tienen grandes museos. Señaló que la bancada de Agamos en el Congreso de Jalisco ha sido la mejor evaluada por las iniciativas que han presentado en los temas de apoyo a la sociedad. En el tema de seguridad que está por llegar, esta iniciativa de la Guardia Nacional dijo que antes de eso se requieren acuerdos de los gobiernos y el Poder Judicial, donde la impartición de justicia debe de ser enfática y además mencionó que no votará por una militarización del país. Yo lo siento mucho, pero no voy a votar a favor de la Guardia Nacional. Yo sé exactamente los riesgos que lleva que el ejército esté en la calle. Acaba de salir el informe de los asesinatos. Bueno, en Aguas Blancas, en Actial, en el 68, en el jueves de Corpus, en todos los asesinatos civiles, de manera… pues el ejército está entrenado para matar. No le puedes pedir que haga otra cosa, está entrenado para matar. Y yo lo dije hace mucho tiempo, en este país no debería de haber ejército, porque el ejército es para librarnos o cuidarnos de los otros, del extraño enemigo. Sí hay tal vez una reserva, por si a Guatemala se les ocurre invadirnos. No va a pasar eso. Entre las personalidades que asistieron al informe de actividades, estuvo el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, el presidente del Poder Judicial, Daniel Espinoza Licón, el presidente del partido Agamos, Ernesto Gutiérrez, y el director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, Héctor Pizano. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, para UDGTV, Canal 44, en Rizaldaña. Gracias. 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 Gracias.